Contigo aprendí, que aunque pasen siete meses Lo que no nace no crece, y que no pide que merece Yo contigo aprendí, que el amor nunca es lo que parece Hay que botarse malas veces, y si no te quieres Mejor no te fuese, porque yo Aprendí que llamarlo es mejor, que a la gente le gusta que le dé dolor Y si no me quieres no importa, yo no creo en el amor Ahora soy malo y puedo ser peor, si tú me enseñaste a guardarte record Y por eso puedo decirte, puti que tú fuiste, mi mayor error Todos los compes me volvieron malo, me volvieron malo y me volvieron fuerte Tú fuiste cómplice de tantos palos, y de tantos palos no puedo quererte Oye que ya no quiero amarte, ya no quiero odiarte, ya no quiero verte Tuve que ser exacto porque fuiste exacta, se acabó tu tiempo, se acabó tu suerte Oye que se acabó tu tiempo, ahora vienes llorando arrepentida Pero no lo pensaste en el momento, se acabó tu tiempo Lo siento, lo siento, yo no puedo caminar tu sufrimiento Se acabó tu tiempo, oye que se acabó, se acabó Oye que terminó, terminó, se acabó tu tiempo Vamos, J Club, andale corriente, blow, 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 blow Aprendí que llamarlo es mejor, que a la gente le gusta que le dé dolor Y si no me quieres no importa, yo ya no creo en el amor Ahora soy malo y puedo ser peor, si tú me enseñaste a guardarte el record Y por eso puedo decirte, puti que tú fuiste mi mayor error Que equivocado, estuve contigo Nunca me di cuenta lo que hacía conmigo Ay yo fui tu amante, yo fui tu amigo Y me clavaste por la espalda un cuchillo Y ahora le hago lo que tú me hiciste Y ahora le digo lo que me dijiste Contigo aprendí, aprendí Ya no lloro por mañana que lloren por mí Aprendí que llamarlo es mejor Que a la gente le gusta que le dé dolor Y si no me quieres no importa, yo ya no creo en el amor Ahora soy malo y puedo ser peor, si tú me enseñaste a guardarte el record Y por eso puedo decirte, puti que tú fuiste mi mayor error Le somos fiel al código Merta Porque no nos amarreó la altura Desde demasiado unicología Esto lo estoy haciendo por la cultura Yona, Yona Morales récord, morales récord Vamos, Yikeo, andale a corriente No estamos dibujando el secreto Desde demasiado unicología Nosotros somos Reynal Studio Leyendas del Reparto Pro